Desde el Ayuntamiento de Cartagena he querido mantener un encuentro para trasladarle personalmente al director de SAVIC, al señor Alemani, el agradecimiento del Ayuntamiento de Cartagena y el comportamiento de la empresa en todo este tiempo que ha durado la pandemia y en el día de hoy, en el que he de comunicar que fue constante las llamadas de teléfono, estuvimos en permanente contacto y a la primera puerta que toqué ahí estuvo SAVIC con su director al frente para formar parte y ayudar al operativo de emergencia social. Pero no solo quedó ahí, a cualquier propuesta del Ayuntamiento, ahí estuvo la donación de SAVIC en el que estamos hablando de una donación de todo tipo de material sanitario, también alimentos, por un importe de más de 150.000 euros, casi alcanzando 160.000 euros. Así que es de agradecer que empresas implantadas en nuestro municipio de la talla y categoría de SAVIC hayan permanecido en momentos tan difíciles para el Ayuntamiento y sobre todo que nos hayan servido para dar respuesta tanto a nuestros sanitarios como a la gente que lo está pasando tan mal que lo pasó mal y por eso queríamos agradecer y reconocer públicamente la implicación y la sensibilidad con la que en todo momento la empresa atendió a las peticiones y reivindicaciones del Ayuntamiento. Mi nombre y en nombre de la empresa SAVIC es simplemente, pues para nosotros es un verdadero placer y un orgullo haber podido colaborar con el Ayuntamiento de Cartagena en un momento tan delicado como ha sido este año en el tema de COVID. Evidentemente las necesidades son muchas y nosotros hemos siempre estado al lado de la alcaldesa para ver dónde podía ser mejor nuestra ayuda, en qué tipo de aspectos podíamos contribuir más y bueno, esperemos haber podido ayudar. Probablemente las necesidades nunca son tan grandes que no se pueden cubrir todas, pero ahí hemos intentado estar y ahí intentaremos seguir estando. ¡Gracias!